Como parte de las actividades de hermanamiento que se realizan entre Tepetícpac, Totolac y Tlaxcala con el proyecto Cuatro Señoríos, este 20 y 21 de marzo se realiza el Festival Comunitario Coahuil Huilt, como segundo homenaje a Camashli en el Centro Cultural de la Comunidad de Tepetícpac. Música de orquesta, comida de la región, venta de productos artesanales, fueron parte de las actividades que se prepararon para este domingo. Andrea Cortés, cocinera tradicional, habló sobre su trabajo. Somos de aquí, nos da mucho gusto que hoy ya nos tomen en cuenta, me siento muy orgullosa y además yo estoy ofreciendo hoy habas en caldito con opales, como antes las hacían las abuelitas y también habas en zapatadas que ya casi no se conocen, los jóvenes ya no saben comer de esto. Además estoy haciendo unos taquitos ricos de frijolitos, estoy haciendo taquitos de papas con chorizo, tostadas como con su pollito, sus frijolitos, su salsita, cremita y todo eso. Rosa Meneses, también cocinera tradicional, señaló que su labor es buscar rescatar la comida e ingredientes de la región. Nosotros nos dejaron estas comidas, los antepasados y las seguimos haciendo. Ah sí, sí, ahí traigo claclapa, traigo molito, traigo molito de torta y arrocito y memelitas de frijol. Con esto usted participa en el rescate. Exacto, exacto. En este encuentro la artesanía también estuvo presente para dar a conocer la identidad de Tepeticpac, además de ser una forma de sustento para adultos mayores como Guadalupe Cortés. Traigo haba con garbanzo y cacahuate, lenteja y garapiñado, que es lo que también aprendemos en los apoyos que nos enseñan aquí. Y traigo también aretitos y traigo separadores con animales prehispánicos de aquí de Tlaxcala. En este festival se puede encontrar artículos artesanales, alimentos orgánicos, comida tradicional para degustar, entre otros. Recuerde, las actividades continúan este lunes. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.